El Consejo Nacional Electoral anunció cambios para el próximo proceso de efectuarse el 19 de febrero de 2017. Veamos de qué se trata. Falta menos de un año para que el Ecuador acuda nuevamente a las urnas y elija sus autoridades. La planificación toma tiempo y el Pleno del Consejo Nacional Electoral lo sabe. Saben que trabajan contra reloj y anuncian ya los primeros cambios. En el año 2017 en las elecciones no existirá voto electrónico en ninguna circunscripción del país por el tipo de dignidades de elegir, por el costo que habíamos señalado. Y también este Pleno del Consejo Electoral ha decidido modificar el sistema de escrutinio eliminando las juntas intermedias de escrutinio. Creen que el Consejo está preparado técnicamente para agilitar el conteo de votos. Por ello ofrecen que una vez terminada la jornada darán a conocer resultados preliminares gracias a un conteo rápido que contratará el organismo y que en cinco días podrían declarar resultados oficiales. Esa acta que se realice en la junta, que sea transmitida desde cada recinto electoral al centro de Madrid. Y eso nos permitirá en la misma noche del día 19 de febrero estén publicadas las actas de todo el país en la página web del Consejo Electoral. Con el calendario electoral aprobado, el 18 de octubre será la convocatoria oficial y al día siguiente comenzará el proceso de inscripciones. El 19 de febrero será la primera vuelta y si es necesario un desempate en la carrera a Caron de Lete, la segunda vuelta será el domingo 2 de abril. Pero mientras eso llega existe toda una fase previa de planificación y esa ya comenzó. Walter Villarreal, Regato, TC Televisión.